querida os señora es rambiutita os nos toca comprar el pase de batalla y si lo estaba esperando estamos ya nivel 53 obtén pase de batalla comprar el pase de batalla comprar el de 560 obviamente y vamos a ello vale 560 de las recompensas y vamos a ir y es baby perfecto tenemos a mystic undercover agent o como se pronuncia mystic undercover agent acá está me gusta este personaje está guay vale cerramos ojo con la m4 primes of time princesa del tiempo me gusta me gusta me gusta continuamos bueno relleno la mochilita de relleno pero bueno no está mal pero es relleno el avatar fiery visions más relleno es la segunda se acuerdan en el otro vídeo que hice que tiene la ruleta por un cp me tocó la cbr de la ruleta esa del taikamaochi o como se llame del 4 y ese que era como un robotito acá está no está mal la cbr4 agua levitian vamos serap en doble agente doble agente vamos con serap ese bolsito lleno de plata nos gusta tarjeta de visita de relleno pero no está mal eh ojo más relleno más relleno obviamente más relleno obviamente más relleno apapa apapa esta está buena eh cuál es la s36 wing head sting head sting head sting head ché no está mal esta esta buenarda me gusta ahí con el insecto ven el insecto en el cañón esa especie de mosca o no sé qué carajo es abejorro o moscardón qué carajo sé yo pero bueno ahí está vanguard nocturnal élite vale está guapo creo que es la primer vanguard que tenemos más relleno cobert canopy está buena la cobert m13 cobert canopy me gusta eh tiene su style eh ojo 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 no está mal no está mal tiene su style vale el gesto fuga de globos me gusta me gusta este gesto lo vamos a poner vale continuamos adler vale está bien tenemos ahí adler no está mal está buenardo y quinta y última arma crg 20 milímetros jade bueno este es el nuevo sniper en este camuflaje excepcional jade bueno no está mal que se yo no es lo que más uso más relleno más relleno y eso sería todo vale ahí está vamos a ver si quieren no no los personajes ya después los vemos en las partidas ya está eso fue el pase de batalla eso fue todo amiga os rabiotita os nos despedimos hasta otra hasta el próximo battle pass vamos a ver si Gracias.